Buenas mi gente, somos Geeks The Show y Ser Brown y nos vemos este sábado 29 de junio en el Caribe. ¿Qué? ¿En el Caribe? ¿En el Nuevo Alcaribe? No, que te dije que era un venidor. ¿Y las fotos de la playa? Que no hombre, que es venidor, lo que pasa es que parece que es el Caribe. Ah, bueno. Que no, que nos vemos este sábado 29 de junio en Discoteca Q, en la inauguración de su terraza en este verano 2013. Así que ya lo saben, no te lo puedes perder. En cabina estaremos. Geeks The Show y Ser Brown, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando está KS montamos la fiesta como tú sabes. Así que ya saben, no te lo puedes perder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.